En este video les voy a hablar de este tremendo escáner, el Foxwell NT650 Elite. Es un escáner que tiene muchas funciones, para un precio muy conveniente. Bueno, aquí se pueden ver parte de las funciones que tiene este escáner. Se puede resetear el intervalo de aceite, cuando aparece la indicación de que hay que sustituir el aceite. Se puede ver todo lo que tiene que ver con el freno a mano electrónico. Se puede hacer diagnóstico de la batería. Se puede ver el tema del filtro DPF en vehículos diésel. Se puede ver el tema del TPS, que tiene que ver con la calibración de los cuerpos de aceleración en algunos autos. Tiene para bastantes marcas y bastantes modelos. Tiene la opción de poder calibrar el sensor de ángulo de dirección. Se puede ver el aprendizaje de las marchas en las cajas automáticas. Se puede ver el TPMS, que tiene que ver con esta indicación del nivel de aire en los neumáticos, en los vehículos que tienen esa función. Se puede ver la configuración del odómetro. Pero ojo, no se puede bajar kilometraje. Mucha gente pregunta eso. No tiene esa opción. Y tampoco es bueno que lo hagan, porque si van a vender un auto, no es bueno engañar a otra persona bajándole el kilometraje. Se pueden codificar inyectores en muchas marcas. Y se puede ver las cajas CBT, pero también se pueden ver las cajas convencionales. Las cajas más antiguas. Acá entonces procedemos a conectar en el puerto B2 del auto. Es importante decir que para que se pueda conectar al módulo del vehículo, este necesita estar con contacto totalmente girado. No es necesario que el motor esté encendido, pero tiene que estar con contacto abierto, no puede estar con contacto cerrado. Ahí está abierto. Y aquí accedemos al menú del escáner. Se puede ver que tiene la opción de auto BIN. En este caso, como mi auto es chino, no es una marca tradicional, si aprieto el auto BIN no lo va a leer. Pero sí puedo entrar a la opción OBD2. Escaneo automático. Me da la opción en vez de seleccionar protocolo, hace más rápido. Bueno, ahí entré. Aparece, por supuesto, que no tiene ningún código. Porque está bien cuidado este auto. Tiene la opción de ver los datos en línea. Digamos, si yo estoy encendido al motor. Entro a datos en línea. Le pueden quitar ese pitido, si es que es muy molesto. Bueno, es molesto. Le pueden quitar ese... Aquí aparecen bastantes datos que tienen que ver con el vehículo en funcionamiento. Con distintas cosas. La temperatura del refrigerante. El valor de carga calculada del motor. Si yo acelero, ese valor va a cambiar. Hay cosas que tienen que ver con el sistema de inyección. Las de RPM del motor. Distintas opciones. Según cada vehículo, es cuántas opciones le va a aparecer. Eso cambia de acuerdo a marcas. Ahí aparecen algunos datos. La lectura de los sensores de oxígeno. Podemos entrar y ver las gráficas. De cómo está el sensor trabajando. Podemos tener gráficos compuestos con distintos parámetros o gráficos fusionados. Ahí podemos ir eligiendo cuál fusionamos con cuál. Ahí está. Entramos al gráfico del otro sensor. Aquí podemos fusionar los gráficos como les mostré antes. Tiene varias opciones. Bueno, saliendo de acá. También podemos ver los monitores presentes. Los que no están incluidos en cada vehículo. Los que sí están OK. La función es bien utilizada en algunos casos. Aquí en las otras opciones podemos entrar a los distintos módulos. Por ejemplo, acá entramos al módulo de ABS y de Airbag. Y aparecen las opciones de marcas para elegir. Por ejemplo, marcas americanas. Las tradicionales. Marcas asiáticas. Tiene 58. Compatibilidad con 58 marcas para lo que tiene que ver con los módulos. Que son distintos al del módulo de motor. El módulo de motor permite ver muchas más marcas que no están acá en el listado. Bueno, ahí entramos a las marcas chinas. Que igual tiene para algunas marcas, pero no para todas. Ahí en otro review les voy a mostrar un escáner que tiene para más marcas chinas. Las marcas europeas. Se va a escuchar mucho ladrillo en este video porque tengo muchos perros. Las opciones de mantenimiento. Ahí hay, por ejemplo, en el caso que se reemplace la EQ del Airbag. Cuando, después de un choque, cuando se vuelve a reprogramar el tema del Airbag. Tiene ahí algunas configuraciones cuando se cambia el tamaño de la rueda. Que eso incide también en que va a cambiar el valor de la velocidad que va a marcar el auto. Para escanear batería, para ver el tema de los filtros de EPF, regeneración, reseteo módulo, etc. Caja CBT. Adaptación del clutch, o sea, del embrague. Freno de freno de freno de mano electrónico, el test de evaporador, el aprendizaje de las marchas en las cajas automáticas, ver el tema de las ampolletas. Resetear el intervalo de aceite, ver ajustes de eudómetro, pero ojo, no nos permite adulterar el kilometraje. Y no lo recomiendo hacer porque eso igual es engañar, cagarse a otras personas. Eso no está bien. Cambiar el lenguaje del escáner. Del escáner. Ah, no, no. Vamos a entrar acá. Esta opción no la conocía. Ah, ya debe ser una función específica para algunas marcas. Testear la bomba de combustible. La calibración del sensor de ángulo de dirección. Configuración de los vehículos que tienen asientos con calefacción. O no que se mueven con motores de forma electrónica. Tiene demasiadas opciones este escáner. El monitoreo de la presión de los neumáticos. Calibrar cuerpo de aceleración. Adaptación en caja automática. Ver el turbo en los vehículos que tengan turbo compresor. Configurar el tema de las ventanas. Ojo, pero eso para algunas marcas tiene más opción que otras. No es que para todas las marcas va a tener las mismas opciones. Pero un escáner súper, para el precio, es un escáner súper completo. Yo diría que de los más completos que hay en estos momentos. Bueno, hay ajustes que tienen que ver con el ajuste del escáner. Por ejemplo, les vamos a quitar este sonido mierda que tiene. Y dejarlo en mute. Eso, se puede actualizar también. Pero ahí se necesita tener conectado el computador. Y el que el computador te conecta a internet. Aquí volvemos atrás. Gestión de datos. Esto es cuando yo dejo datos grabados de algunos vehículos. Por ejemplo, ahí dejé el de un Suzuki. Etcétera. Y el autobin es para entrar automáticamente en algunos vehículos, marcas tradicionales, que permite entrar de esta manera a todos los módulos.